Hola amigos, soy Jimena Erazo. Quiero contarles que en este tiempo de cuarentena hemos logrado descubrir nuevas actividades, ¿cierto? Preséntate, ¿tú quién eres? Elías Maurerazo. Bueno. Juego con mi papá. Sí. Y otra actividad que nosotros tenemos es regar nuestras maticas, porque siempre las cuidamos, les echamos agua. ¿Cómo se llama tu elefante? Mono elefantito. Bueno chicos, esta es una de las actividades que nosotros hacemos. Cuidar nuestras matas, venir al jardín a hacer yoga, a jugar con la arenera, ¿cierto? Despídete. Chao amigos. Chao amigos. Te quiero mucho amigos.